Hola amigos, realmente es una sorpresa grata que he recibido en esta noche la visita de mi prima de Maritza Morán. Y aquí estamos en mi hogar con mi prima Doda también, mi esposo, y con ella hemos compartido momentos muy agradables cuando estábamos en el colegio. Y les traemos a todos ustedes con mucho cariño este recuerdo musical cuando cantamos juntas a dos Maritza y nos saludó. Ahí dice la primera voz, maravillosa, y su amiga en la segunda voz. Vamos a cantarles este tema tan bonito, recordando a Teosemón que dice así. Que yo haré conmigo, a donde vayas, vivirás en mis tardes de soledad. Y en mis horas más tristes, buscaré tu sonrisa, como buscan las aves, las riberas del mar. Y en mis horas más tristes, buscaré tu sonrisa, y vendrás como brisa, en mi amargo verás. Yo sé que donde vayas, llevarás mi recuerdo, y aún en tu alegría, te acordarás de mí. Pensarás en la noche, pensarás en la noche, pensarás en la noche, cuando tú me dijiste. En nosotros no existe, en nosotros no existe, en nosotros no existe, ni existirá el adiós. Yo sé, yo sé que donde vayas, llevarás mi recuerdo, y aún en tu alegría, te acordarás de mí. Pensarás en la noche, pensarás en la noche, cuando tú me dijiste, en nosotros no existe, ni existirá el adiós. ¡Qué bonito! Bueno, aquí estamos, en nuestra casa de Comisión Rosaluz, con esta grata sorpresa de Maritza, nuestra prima, y la prima Doda también. Y para recordar esos temas, próximamente va a haber una producción aquí en los estudios de Barrito Récord Producciones, el dúo inmobiliario que siempre estuvo Tumbes. El único dúo femenino que estuvo Tumbes, hasta la actualidad, no ha habido otro desde el colegio. Maritza vive en Lima, radica en Lima, colegiarse también vía artística, pero hoy ha venido a visitar a toda la familia. A ver, ¿cierto usted va a ver? Maritza, unas palabras tuyas. Bueno, yo, eternamente agradecida a Dios por esta oportunidad que nos da de estar juntas, después de muchos años. Y bueno, y compartiendo estos pequeños momentos con la familia, gracias por escucharnos. Y bueno, yo digo algo que Rosaluz y Coco siempre siguen en la música, yo un poquito como que no lo llevo como profesionalmente. Pero bueno, me encanta, me encanta. Y lo seguiré haciendo. Y qué más, qué más que contigo. A ver, vamos recordando esas amistades de Inmaculada Concepción. Saludos para toda la promoción 73, 72 también, Johanna, Araceli, Lucía. Lucía, mira, de repente por ahí podemos hacer algo en tu restaurante, que es tan bonito y que nos atiende siempre muy bien. Marieta. Y Marieta Barreto también. Bueno, dejar de nombrarla, después de la nombranza. Para ti también, Teresa, que ya vamos a ir a colar. A ver, nada más. Todo le agradecido. Este tema muy lindo de Alcázar es un tema muy antiguo, que lo hacíamos a su grupo, Marieta, cuando estábamos en el colegio y dice así. La cabaña. 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 Sonriente, cual muere una esperanza, yo veo en la onzana, la luz crepuscular, que triste, que triste es la vida en la montaña, sin luz en la cabaña, sin nadie a quien amar, ausente de mi madre, que vida que me adora, y que en silencio llora, en tu lejano hogar, que triste, que triste es la vida en la montaña, sin luz en la cabaña, sin nadie a quien amar, ausente de mi madre, bendita que me adora, y que en silencio llora, en su lejano hogar. Eso, y las barras, una muerte para estas barras. El iodo entre la selva, que ruge fielamente, y sirva la serpiente, Allí en el mar, yo escucho con mi dulzura, los aires del mar, De aquella criatura, que sube por su mar, tal vez el mensajero, del alta melodía, el beso que me envía, el ángel de mi amor, tal vez es de mi madre, la frase cariñosa, que duele una tabichosa, Cual ego arrullador, cual ego arrullador, tal vez es de mi madre, la frase cariñosa, que duele una tabichosa, Cual ego arrullador, cual ego arrullador, tal vez es de mi madre, la frase cariñosa, tal vez es de mi madre, la frase cariñosa, tal vez es de mi madre, la frase cariñosa. Gloria García Martín, velo. Sí, y enca Martín, la vimos la vez pasada, ¿te acuerdas? Con su hija también, tú eres al niño. En mi mimita, me temas acompañados con el agorrio. Así, en Y cuando íbamos también al Ecuador a cantar, vestidos igualitos, platitas que ahora estamos gorditas. Qué lindos, qué lindos tiempo realmente que son gratísimos revivirlos porque eso nos ayuda más a seguir adelante con esta, que es tan hermoso en la vida de cada ser humano y sobre todo, claro, que nos gusta hacer música marisa. Y toda pues que es una gran oyente. Este tema es muy bonito, pertenece a Naldo Campos y Marisa dice que lo canta con mucho sentimiento, que ella misma lo va a anunciar. Bueno, este es un pasillo que me encantaba mucho desde antes que mamita partiera los brazos. Entonces, cuando ella fue ya al llamado del Señor, me encanta. Mi vida se fue contigo, te la llevaste. No me has querido, sin embargo, eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido, y sin embargo, eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. ¡Eso! ¡Salud, salud, salud con agua! ¡Con buena salud! ¡Cuántas cosas vas dejando! Y en un rincón de este mundo solitario, llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando. Y en un rincón de este mundo solitario, llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando. Y en un rincón de este mundo solitario, llorando mi alma por ti, llorando mi alma por ti, llorando mi alma por ti, llorando mi alma por ti. Y en un rincón de este mundo solitario, llorando mi alma por ti, llorando mi alma por ti, llorando mi alma por ti, llorando mi alma por ti. Y en un rincón de este mundo solitario, llorando mi alma por ti, 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 llorando mi alma por ti. ¡Muchas gracias! Concepción. Así es. Muy bien, amigos y amigas de las redes sociales, esto lo vamos a hablar en el archivo preferencial de nuestro corazón, puesto que no es fácil de pronto encontrarse con ese encuentro que ha tenido Rosaluz y su prima Marisa Morán. Realmente es bien difícil, Coco, es bien difícil porque Marisa venía por uno, dos, tres días se iba, entonces en esta vez dije, no, la capturo sí o sí y aquí estamos. Y yo estaba a morirme porque mañana viaja. Muchas gracias, gracias Rosa, gracias Coco, gracias a mi hermana y a su hijo que es el bello que está grabando. Gracias, que Dios lo bendiga y ya va a estar en YouTube y en las redes sociales este video. Gracias. Nos despedimos todos. Chau. Chau. Bendiciones. Bendiciones, chau. Gracias Marisa. Gracias.